Soy una mujer normal Pero en este amanecer el dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón Así estoy yo, desesperada Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada Porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué no se puede No tengo a repetir sin ti Solo puedo repetir Desesperada Pero tengo que seguir, queda mucha vida por vivir En mí Y de pronto llegará un amor que no se marchará Jamás seré feliz con él Y en su mirada yo me perderé Y no estaré Desesperada Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Sí, sí, sí Desesperada Porque ya no sé Porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué Se fue Se fue No tengo a dónde ir Sin ti Sin ti Del mar Del mar Camino bajo el sol Oh, oh, oh Oh, oh, oh Desesperada Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Sí, desesperada 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.